Hola a todos, bienvenidos a Locker. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Mañana comienza el mes de agosto y vamos a mostrar todo el contenido que va a salir mañana, que es una auténtica locura de contenido lo que vais a ver. Y ya sabéis que estos vídeos podemos hacerlos gracias al programa de Game Changers de EA Sports y gracias a todos los likes que le dais, gracias a todo el apoyo que dais, a toda la gente que se suscribe, pues nos dejarán seguir haciendo este tipo de contenido. Así que darle like, suscribiros al canal que seguiréis viendo contenido en exclusiva porque hacemos este vídeo nosotros, hace Casey Wing un directo y no hay nada más en el mundo donde podáis sacar información verídica de lo que va a salir, de cómo va a ser y todo lo demás. Por mi parte, dicho esto, vamos a empezar a ver todo lo que tenemos que ver, Masters del mes, Pase Live, evento que va a salir y montón de historias. ¡Vamos allá! Pues aquí empezamos con esta Season Mobile número 4 de la temporada actual del NBA Live Mobile que se va a llamar Off-Season Hype, traducido de alguna manera en español, el hype de fuera de temporada. Esta Season Mobile durará dos meses y aquí veremos, pues entiendo, contenido de verano, cómo puede ser los traspasos del verano, o sea, de agentes libres, lo que puede ser la Summer League, la pretemporada de la NBA, entiendo, un montón de movidas y vamos a ver mañana qué más nos puede salir. Empezamos con el Pase Live Master 102 de Joel Embiid, carta de pago, es el Pase Live de pago y pues bueno, qué más decir de esta carta, 102, está 4 puntos por encima de los Masters del mes y vamos a ver primero cuáles son las cartas, la carta gratuita, luego la carta del Pase Live, la primera que nos dan y luego la segunda del Pase Live, al poco más que comentar. La gratuita de esta temporada va a ser el señor Chris Middleton, 98 de valoración, con estadísticas, por bueno, ahí está, esta posición, o sea, no vamos a entrar en detalles de posiciones, alineaciones, lo comentaremos en un directo mañana probablemente y esta noche, si podemos, hacemos un directo de final de Season, tenemos aquí, como veis, una carta que para ser Chris Middleton, 98, 90 en triple me parece muy poquito, velocidad y agilidad normal, velocidad de dribbling bajo, bandeja bien, mate muy bajo y bastantes bajas las estadísticas de tiro. Luego tiene, sí, bueno, por aquí en algo de visión, de juego, 94 tiene en playmaking, en organización, pero bueno, nada mucho más que decir. Primera carta del Pase Live Premium, 98 de valoración, el señor Caris Levert y ahí tenemos escolta de la alineación Sutil, que tiene pues estas estadísticas, como podéis ver, vamos a ir poniéndolas un poquito más grandes para que las vayáis analizando y viendo. Dentro de lo que cabe, carta bastante normalilla de stats, ahí está el señor Caris Levert y luego tenemos por aquí la camisetuca de los Sixers, que en este caso trae el boost de jefazo del balón en élite, no me salió el nombre, y tenemos la pista también, el Wells Fargo Center de los Sixers, que entiendo que esta será la de pago, el Pase Live Premium, entiendo, porque es que no se ve muy bien en la foto, pero bueno, es lo mismo que trae el boost élite de volador. Y pasamos a las estadísticas del señor Joel Embiid, 102 de valoración, muy buena carta, hay que todo hay que decirlo, evidentemente es la carta del Pase Live del mes de agosto, como veis no es muy ágil, no es muy rápido, tiene mucha fuerza, tiene mucho anotación en contacto, tiene mucho mate, bandeja también, buen triple, buen tiro punteado, o sea, para ser un pivo tiene muy buenas estadísticas de tiro, rebote es un pelín bajo, para ser una carta de tanta media en mi punto de vista, y aquí bueno, estadísticas de rebote, ataque al poste, defensa al poste, muy bien, tapón 99, y el resto de, pues, organización abajo. Nos vamos a los máster del mes, señor Dirk Nowinski y Steve Nash, 100 de valoración, ahí tenemos esas cartas de Dirk y de Steve Nash, y como veis aquí, dice abajo, nota, los emblemas ganados en la Season Hype de fuera de temporada, solo podrán ser usados durante la Season Hype fuera de temporada, es decir, esto va a durar dos meses, esta temporada va a durar, o esta Season Mobile va a durar dos meses, por lo tanto, los puntos del máster del mes, como ya los dijimos en millonésimas veces, en el mes de septiembre, del mes de agosto al mes de septiembre se mantienen, y del mes de septiembre al mes de octubre, cuando lleguemos a la nueva Season Mobile en octubre, se reiniciarán, y ahí también veremos un reinicio de lo que es la tienda del Passe Life Ultimate, que ya serían cuatro meses, y veríamos el siguiente reinicio. O sea que, ahí están los dos máster del mes, Dirk Nowinski, boost en tiro, y el señor Steve Nash, boost en organizador del juego, o no me sale ahora, general del parqué, le llamo yo, no sé cómo se llama. Tenemos aquí, bueno, la pestañita de las alineaciones, y esto es bueno porque, o sea, las cartas que veremos a lo largo del mes de agosto no van a llegar a los 100 de valoración probablemente, salvo en contadas ocasiones, aunque ya hay por ahí del draft cartas de 99 que son de pago, pero, como sabéis, este año sí que van manteniendo una correlación en las medias, y esto sí que es bueno, que salga un base y un ala pivot, creo que es el primer ala pivot, si no me equivoco, que sale de máster del mes, si no me equivoco, base estuvo Oscar Robertson, tuvimos a Iverson, tuvimos al señor Julius Erving, los dos pivots, Shaquille O'Neal, creo que es el primer ala pivot y sería el segundo base desde Oscar Robertson, si no me equivoco, y podemos elegirlos para las tres alineaciones, para la posición ala pivot y base, y la verdad es que son dos cartas de jugadores que funcionan realmente bien, tanto Steve Nash como Dyrnovinsky, la IA de Steve Nash no es muy allá, pero sí que funcionan bien las cartas y a mí Dyrnovinsky de 96 de media me gustó mucho, y esta carta con este boost puede ser bastante bastante tocha, para incluso meterlo en el banco y tener un ala pivot que no sea muy tirador, y darle ahí ese pequeño boost en tiro. Tenemos aquí un poco lo que es el carrusel, que nos dan a los 60.000 puntos, tiene un cambio del carrusel anterior, y como veis a los 100.000 nos dan un máster del mes, o sea, a los 100.000 podemos conseguir dos máster del mes, el de 60.000 y el de 100.000 asegurados, y a los 150.000 puntos otro máster del mes más, es decir, podríamos conseguir hasta tres máster del mes. Bajo mi punto de vista creo que es innecesario meter un tercer máster del mes, porque tal y como está pensado el juego, solo tienes una alineación, para las otras alineaciones no valen, o sea, no es que no valgan, pero tú vas a tener una alineación tocha, y la gente no hace como yo, que tiene una alineación tocha con mezcla de todas las cartas, una alineación sutil, una alineación estratégica y una alineación potente. Entonces creo que esto es innecesario, pero, y sobre todo, en el primer mes de la Season Mobile, es totalmente innecesario que gastéis los 150.000 puntos. Si llegáis a 150.000 puntos, guardaros 50.000 para la Season Mobile, para, digamos, la Season Mobile desde septiembre hasta octubre, porque ahí podremos sí que, o sea, ahí sí que perderemos los puntos. De agosto a septiembre no vamos a perder puntos del máster del mes, pero de septiembre a octubre sí. Entonces no me tiene mucho sentido, pero bueno. Ahí están estadísticas de Dirk Nowinski, las principales. Entonces, evidentemente, este hombre, como veis, es un puto cañón en el tiro, y esta carta, a mí la verdad es que me gusta tirar con el ala pivot, de vez en cuando, de tres, por el juego que estoy haciendo este año, y el que vais viendo en los gameplays, me mola tirar un poquito. Muy, muy, muy buena esta carta, la verdad. No es muy rápido, no es muy ágil, no tiene mucho rebote, pero, como veis, sí que tiene en ataque al poste diferencial. Luego, Tapo tampoco tiene mucho. Dirk Nowinski no le vais a poder pedir en defensa, pero a mí me parece una muy buena carta, tal y como Vila de 96, el tiempo que jugué con ella. La de Steve Nash va bien, la IA no es muy regulera, pero sí que me gustan este año las cartas que tienen mucho playmaking, mucha organización del juego. Como veis, es una carta muy rápida, es una carta que tiene mucho dribbling, le peca, esta stat le peca muchísimo, porque en este juego el mate es algo que hacen todos los jugadores, y este hombre, la carta de 97, falla muchísimos mates. Y es algo que peca, pero bueno, bandeja, como veis, 103, estadística que no hemos visto mucho, tiro dentro de la pintura, tiro con contacto también bien, el triple muy bien, 101, tiro muy arriba también, en rebotes evidentemente no le vamos a pedir nada, robo 92, manos en el perímetro 94, intercepción 92, y como veis, también tiene buenas estadísticas defensa y en organización del juego. Me parecen dos cartas, a pesar de ser muy repetidas, en plan que ya las hemos visto varias veces, y no en mucho tramo de tiempo, creo que tienen que aprovechar este tipo de jugadores. Y aquí tenemos el evento Susto de Verano, me he llevado una grata sorpresa al ver estas fotos, porque no me esperaba para nada esto. Están haciendo este año muy bien, con los eventillos estos así de 5 días, que todo el mundo puede sacar algo. Me mola el contenido, que vayan sacándolo así, que sean originales, la verdad, y dice algo así como, puede que no sea verano, pero los lugares frecuentados nunca descansan. Abre packs de Susto de Verano de la tienda para ganar jugadores Susto de Verano, y juega al juego para ganar algunos tokens adicionales de delicias macabras para usar en los sets. Este programa estará por 5 días, y date prisa, que no es tiempo para morir. O sea que, vamos a ver estas cartas, realmente todas estas promos lo que están haciendo es recoger cartas de las promos que salieron el año pasado, y las están volviendo a implementar con distintas medias, nuevos diseños y demás, pero realmente mola mucho, a mí me gusta muchísimo que hagan esto. El juego está teniendo un gran impacto, se nota en el interés por el juego. Y aquí tenéis que también nos van a pedir, como veis, nuevos objetivos. Completa 5 jugadores del equipo del año, que son los que vimos también con la promo esta del draft. Tenemos aquí, gana 5 partidos de temporada, gana 12 partidos de desafío, gasta 6.500 emblemas del máster del mes, se pueden conseguir porque tenemos la campaña aún del equipo del año, y juega 24 eventos en Live Today. Tenemos las 5 fichas, y luego tenemos las fichas de rigor de los de gastar el NBA Cash. Aquí abajo, como veis, hay una ficha distinta, que no sé lo que significa, y lo que no tengo son los conjuntos. No nos han pasado fotos de los conjuntos, la he pedido pero no ha llegado. Esto es lo que vamos a ver mañana, porque es la duda que a mí me queda de esta campaña. ¿Cómo vamos a poder conseguir las cartas? Porque son muy distintas, vais a ver ahora mismo que son muy distintas. Este Yamoran no tiene boost ni tiene nada. Este Dennis Rothman tiene 100 de media, y vais a ver los boost. O sea que me extraña esta ficha de aquí abajo, que hagan falta las fichas platino, o igual son todas fichas platino, pero aquí nos dan dos y solo una. No lo sé, pero como veis, para empezar, Bob Petit tiene solo boost de titular. O sea que este jugador solo va a dar boost a los jugadores si es titular. Y esto sí que lo vamos a hacer en un directo, no sé si mañana o pasado, pero sí que quiero desbloquear estas cartas para ver si realmente funcionan los boosts, porque este hombre solo debe funcionar el boost si es titular. Es a la pivot de la alineación sutil, o sea que ahí está. No es una carta que bajo mi punto de vista sea desbloqueable para poner de titular. Yanis Antetokounmpo lo pondría antes, no me tiene una pinta de titular para nada. Tenemos aquí a este Shane Batier, que como veis tiene boost doble para titular y para banco. Una carta que no está nada mal, no está nada mal, no es muy rápido, no tiene mucho físico, pero sí que tiene un 95 en triple, tiro punteado no tiene mucho, token el tiro 98, no tiene malos porcentajes del tiro, y el boost que tiene es de defensor. Entonces no está mal, tiene buen robo, manos en el perímetro, intercepción, y el boost en el robo puede ir bien. Aquí tenemos a Jamorant, que no tiene boost ninguno, o sea, ahí está la carta de Jamorant, que es similar a la del 96 de valoración. Y tenemos luego al señor D'Angelo Russell, que tiene boost de banco, o sea que este boost es bueno solo si tienes a la carta en el banquillo, pero es que D'Angelo Russell tiene 101 en el triple, tiene buen tiro punteado, tiene agilidad, la bandeja va bien, el mate no tanto, no es una mala carta, pero solo tiene boost de tiro, o sea, de banquillo. En defensa tampoco anda del todo mal. Luego tenemos a Mutombo, que también tiene boost de banquillo, y bajo mi punto de vista esta carta no sería desbloqueable, porque tenemos a los máster del mes que tienen boost tanto de banco, como de titular, como de suplente. Entonces, esta carta, bajo mi punto de vista, no es interesante. Y Dennis Rodman, que es 100 de media, y tiene boost también de rebañador, de rebañador, de oro, pero de titular y de banquillo, que no está nada mal. Es una carta de Rodman, que a mí me choca muchísimo, porque tiene 96 en triple, 98 en tiro de media distancia, 92 en tiro punteado, 94 en toque en el tiro, 100 en bandejas, o sea, 96 en mate, 100 en vertical, o sea, en rebotes también va bien, no tiene tapón apenas, Dennis Rodman, que era la hostia. No sé, es una carta rarísima, es el gran máster, no sé cómo lo van a desbloquear, no sé cómo se va a desbloquear, mañana lo veremos todo. Tengo un montón de cartas para probar, que las he pedido, las del draft, intentaré también conseguirlas, estas intentaré también conseguirlas, y probablemente, no sé, hagamos varios directos, probando cartas, y para que veáis las alineaciones, más tochas de todas, y las cartas del draft, la de Keith Cunningham, y las otras cartas del draft, saldrán mañana también, en el juego, mañana pondrán visibles los conjuntos, y la verdad es que, o sea, montón de contenido, montón de cosas por hacer, tenemos la campaña, del equipo del año, aún en marcha, tenemos la del draft, vamos a tener ahora, esta también, vamos a tener, luego, el jueves que viene, otra campaña más, otro evento más, cuando se acabe, la del equipo del año, la primera de la Season Mobile, nueva, montón de contenido, espero que le deis un gran like, que reventéis, ahí el vídeo a tope, y nos vemos mañana, y probablemente, no sé si esta noche en directo, para terminar el mes de julio, nos vemos gente, bye bye, bye bye,